Es medianoche y las calles lucen solitarias y frías. Las aceras de la avenida 4 y calle 3 aún están mojadas. Tienen menos de una hora que los comerciantes cerraron y lavaron las entradas de sus locales. A pocos metros encuentra un hotel de paso. La mayoría llega un par de horas con su pareja. Paga por un encuentro casual con una sexoservidora o lo usa para terminar la fiesta. Algunos clientes acaban muertos, literalmente. ¿Cuántas horas va a querer? Me pregunta la recepcionista mientras prepara una toalla desgastada y la llave de la habitación número 13. La misma en la que hace dos años, un 5 de enero, los empleados del hotel encontraron el cadáver del supervisor de enfermería del Hospital General de Córdoba, Julio César Pimentel Marín. Salió de ahí en camilla, aunque no sería el único. En el 2015, la agencia del Ministerio Público recibió seis notificaciones de personas muertas en el interior de varios hoteles del principal cuadro de la ciudad. Todos ellos por causas patológicas, a excepción de uno. En el 2016, el Departamento de Servicios Periciales ha realizado tres diligencias por muertes en edificios públicos. Entre ellos, un pensionado que sufrió un infarto en el Hotel Plaza el pasado martes o un electricista del Estado de México que falleció una semana antes en la habitación del Hotel Hawaii. Sus amigos culparon a unas mujeres de haber alterado las cervezas, aunque la necropsia reflejó una congestión alcohólica. Callejeros quiso conocer el ambiente de estos hoteles, su gente, sus silencios. El taxista que nos lleva a ese ambiente afirma que la mayoría de los clientes que piden un pasaje hasta las casas de huéspedes salen de las cantinas en estado etílico. Los hay adultos, pero también menores de edad. Entre 12 y 3 de la madrugada ya es de que van alcoholizados ya. Y te digo, ya van hasta durmiéndose acá. Ya no hay este... Ya no saben ni a dónde van. A última nada me dice, se baja, se mete, pero luego hasta se van hasta cayendo o tanto el hombre va cargando a la mujer o al revés, la mujer ya nada más lo va jalando. No hay que llenar ningún registro ni dejar ningún monto por el control remoto del televisor, porque simplemente no hay. La puerta negra de madera está marcada con el número 13. Se percibe olor a cloro. Las paredes están pintadas de verde y azul. Son frías. La cama está cubierta por una sábana blanca llena de agujeros. Al lado, en el cuarto 12, se pueden escuchar gritos y gemidos de placer. Varios minutos después, encienden el televisor. La mayoría de los decesos se debían a cuadros depresivos y las víctimas estaban en el lugar menos indicado para salir de ese cuadro. Clara Castro, perito criminalista de la Fiscalía General del Estado, señala que la depresión aumenta los niveles de serotonina en el cuerpo, inhibiendo la ira, la temperatura corporal, el humor, el sueño y el deseo sexual. El ánimo decae y la persona es más vulnerable a un infarto. Algunos de los fallecidos llevaban con ellos cartas o mensajes de traición sentimental en sus bolsillos. Los puestos del mercado lucen lúgubres y las calles llenas de basura. No pasan automóviles ni patrullas. En la esquina solo hay dos exoservidores que coquetean para ganar algunos pesos. Después de varios llamados a la puerta de otro hotel, sale un hombre de unos 50 años. Está abrigado hasta la cabeza. Le pago 90 pesos y me da una toalla, un papel sanitario y la llave de la habitación número 1. Dos cuartos más allá, en el número 3, un orizabeño de 49 años fue hallado muerto por el personal del hotel en julio del año pasado. Según la necrocirugía, la causa de muerte fue intoxicación por raticida. El cuerpo fue identificado por sus familiares un día después. Tres búhos en un cuadro colgado sobre la cama parecen observar todo el tiempo. El ventilador de techo gira lentamente con el particular sonido de las tuberías. Abre la pinche puerta y déjame salir, maldito, grita una mujer desde las habitaciones de arriba. Enseguida, unos balbuceos y unos golpes en la pared que duran dos minutos calman la situación. Después, la canción Rayando el Sol suena en un teléfono celular. Imposible dormir. Algozada, un cúbaco. ¡Muchas gracias! producción. como salivar entre empiras y decidir lo rein fifthiles y Roxov cierto hecho. Fit öğrencucha.